Acaba de sorprenderme a mí lo que pasó y después yo lo miro porque hay que separarnos y yo creo que hay un diagnóstico transversal en que la violencia de ningún tipo y más cuando es violencia intrafamiliar, violencia de género, no tiene justificación, en eso creo que ya es sabido y estamos todos de acuerdo y Jordi Thompson tendrá que asumir las consecuencias en tantos ciudadanos de este país frente a la justicia. Una vez dicho esto, yo creo que se tiene que tratar con extremo cuidado este tema, en qué hacemos el medio, el futbolístico, qué va a pasar con Jordi Thompson, por qué, porque cuántos niños no se verán reflejados en ese Jordi Thompson antes de que ocurriera esto. No sé, debe haber sido referente para cuántos jóvenes de antofagasta Jordi Thompson, de su misma edad, de su mismo origen humilde, entonces hay que tener mucho cuidado incluso desde el mensaje. A ver, ¿tendrá la posibilidad de reivindicarse Jordi Thompson? ¿Tendrá la posibilidad de rehabilitarse? A mí hoy día mismo también son preguntas que quedan en el aire. ¿Qué queremos hacer después? ¿Se abandonará a la suerte? Y también esa es una señal para los jóvenes que quieren ser futbolistas y son de estrato social muy bajo. Así como hay buenos ejemplos, también está este mal ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ir con cuidado con respecto a lo que va a ir pasando día a día con el caso de Jordi Thompson y ver la señal que da el club, Colo Colo, nosotros mismos de los medios y va por otro carril el tema de la justicia. Puede ser un tema que él tendrá que responder. ¿Cómo le puede pegar esto al camarín de Colo Colo, Leo? ¿Al camarín de Colo Colo? Pienso yo a sus compañeros, no sé, mal que mal ahí hay relaciones, establecen amistades, vínculos. Sí, yo creo que... Sí, yo creo que...